Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirar, hoy vamos a hablar de un tema de promoción, de promoción de cómo podemos aprovechar los influencers para promover nuestras ofertas con redes sociales. Hay muchas casas que nos venden contactar nosotros con los influencers para que les demos nuestros enlaces de afiliado, de blog, de un vídeo, de lo que sea y ellos lo pongan en sus perfiles sociales. Puede ser Instagram, TikTok, YouTube, de muchas formas. Todas estas páginas nos cobran un dinero porque no es gratis. Ya sea que nos cobren la suscripción, que nos cobren una pequeña comisión, que nos envíen publicidad más tarde, en fin. Todas tienen una forma de generar ingresos dándonos a nosotros el contacto directo con los influencers que nosotros queremos. A ver, esto lo podemos hacer de forma manual 100%, pero tardaríamos mucho tiempo haciendo un directorio de todos los influencers en una hoja Excel y poniendo los seguidores que tienen, si nos han contactado, si no, su efectividad, en fin. Muchas cosas. Para eso ha salido un software nuevo que se llama AppRature. Y AppRature es un software que nos deja a nosotros, nos permite contactar directamente con nuestros influencers, pero más que contactar, nos da herramientas suficientes para que podamos hacer este trabajo de forma no manual, de forma casi automática. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Muy bien, pues vamos a ver qué es esto de contratar influencers para nuestras ofertas, ya sea de CPA, de redes sociales, para visitas a nuestro sitio. En fin, podemos hacer muchísimas cosas. Hay casas que ya lo hacen, te las voy a mostrar. Por ejemplo, esta que se llama Boyer's Guide. Y tenemos aquí la interfaz. Ya estoy dentro de Influence Card. Y pues es esta, ¿no? Tú eliges tu influencer, escoges a tu influencer, verificas su perfil, subes tu contenido. Ellos son los intermediarios. Nosotros no contactamos directamente al influencer. Ellos son los que lo hacen, ¿vale? Nosotros damos a Browse y tenemos aquí los influencers. Un montón de influencers. ¿De qué red social? Pues de Instagram. Aquí solo hay de Insta. O sea, ahí está un montón, ¿no? Humor, fashion, fitness, sport, en fin. Y ellos nos van a cobrar un dinero por contactar a nuestro nombre, a estos influencers. ¿Vale? No nos dejan seleccionar por país. Ves, aquí pone Brasil, Estados Unidos, India. Pero si yo quiero geolocalizado solo en México, solo en Perú, solo en Estados Unidos, no puedo. Eso es algo que no me dejan hacer. ¿Vale? Es una forma de contactar influencers. Luego está esta otra que se llama Shotcard. Es la más famosa de todas. Shotcard. Está en la lista de precios. Te dejan buscar únicamente tres perfiles gratis. Y después tienes que pagar. Tienes que pagar, por ejemplo, 24, 25 dólares al mes solo por buscar. Solo por buscar. Y luego ya ellos te contactan y todo, pero ellos hacen el trabajo. No te dejan ver los reviews. No te dejan filtrar por engagement. En fin, tiene limitaciones. A menos que tú quieras el más alto, que ya te deja todo ilimitado. Pero el soporte es por email también. Bueno, esa es otra. La más famosa, de las más famositas, es Shotcard. ¿Vale? Luego está esta otra que se llama Showtop Experts. Y también aquí hay precios. Viene para agencias y marcas, cómo funciona, busca blogs. Y aquí yo no estoy metida en esta, en las otras sí, pero aquí no. Y si yo quiero ver algo de estos influencers, me dice que me loguee para ver. Y una vez logueada, pues bueno, ya me dirán si ellos tienen una comisión, si no. En fin, una serie de cosas. ¿Vale? Aquí está esta otra que se llama Voicel Showtouts. Voy a cerrar esto. Y es lo mismo. Aparte aquí puedes buscar, puedes comprar likes, followers, en fin, una serie de cosas. Sin embargo, Aperture hace lo mismo que todos estos softwares, pero gratis. Es decir, no te va a cobrar nada. Una vez que tú tienes el software, una vez que tú tienes el software, ya puedes hacerlo. Y no solamente con Insta, también con TikTok, con YouTube, con Twitter, en fin, más cosas. Déjame que te lo presente. Es esta, Aperture. Aperture tiene diferentes niveles. Este es el nivel básico. Y aquí está la presentación de la herramienta. Y el precio, 33.50, un solo pago para Aperture. Y vamos a ver lo que tiene básico. Aquí está, mira. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Tumblr, Bloggers y Reddit. Lo más seguro es que nosotros, para promover en el mercado hispano, utilicemos estas cuatro primeras. Insta, Twitter, YouTube y TikTok. Tumblr, lo usamos muy poco. Reddit es mucho más para mercado anglo. Y tiene un poco más de complicación para trabajar con los influencers de Reddit. Pero ojo, porque ahora mismo Reddit está al alza. Es una red social que está muy, muy al alza. Y también Twitter, desde que lanzó Clubhouse, está bastante, bastante al alza. Bueno, pues nosotros podemos contactar con todos estos de manera personal con este software que se llama Aperture. Es tan sencillo como buscar la aplicación que tú quieres. Buscar el influencer que tú quieres con esta serie de filtros que ahora te presentaré sin restricciones. Y empezar a enviarles correos. Tú les envías el correo con tus dudas. Y si te contesta, pues genial. Y si no, pues a otro. Hay muchos influencers que tú puedes contactar. 33.50, ¿vale? ¿Qué problema tiene esta versión? Es limitada. Te deja solo determinada cantidad de influencers para buscar y, sobre todo, no te deja hacer listas de influencers. Si tú tienes varios nichos y quieres contactar, yo que sé, 10 influencers para dietas, 10 para mascotas, 10 para bebés, no te va a dejar. Va a mezclarlo todo. Para eso tienes que ir a la siguiente versión, que es el auto 1 y que sí que te deja hacer más cosas. ¿Vale? Va vendiendo por ahí. Y te pone que en esta versión, que es la versión Premium o RedShare Premium, puedes hacer más cosas. ¿Qué puedes hacer? Mira. Ir más rápido en el tráfico. Bulk Messaging. Es decir, puedes enviar mensajes en bloque, más cosas. Pero, sobre todo, la parte más interesante, aparte del Bulk Messaging, es que puedes hacer listas. Y tienes 20, en lugar de 3 de la versión Pro, templates. 20 templates de correos electrónicos ya redactados para que tú simplemente elijas el que quieres y lo envíes al influencer. Además, tienes la posibilidad de crear campañas ilimitadas, listas ilimitadas, email templates, en fin, todo ilimitado. ¿Vale? Por eso es mejor esta versión. Pero esta versión ya tiene un precio adicional. Vamos a ver esta. Mira, aquí está la versión Premium. La comercial, la personal, yo nunca las veo siquiera porque no tiene sentido. Tener, creas grupos ilimitados. No necesitas enviar mensajes a 100 influencers uno por uno porque lo puedes hacer a bloque. Puedes adicionar miles de influencers en un grupo en solo un clic, enviar mensajes a bloque, en fin, una serie de cosas para contactar con muchos influencers al mismo tiempo y buscar esa promoción de tus ofertas. La personal son 39 y la comercial son 42. Es decir, ya tendríamos esta que cuesta 33.50 más esta que cuesta 42. Si quieres más cosas, por ejemplo, ya sabes que esta gente gana dinero. Están ganando dinero con ese servicio. Si tú quieres poner un servicio parecido a este, pues también ellos tienen la versión de agencia, que es esta. Y en la versión de agencia tienen más funcionalidades, pero una de ellas y la más importante es que, hombre, vas a poder poner tu agencia y tener clientes. Entonces, tú ya puedes tener tu propio sitio web, los sitios web que ella te da ya prediseñados. Te van a dar un software para encontrar los clientes de alto pago. En fin, ya tienes más cosas para que tú puedas poner tu propia agencia buscando influencers, contactándolos y vendiendo este servicio a terceros, a gente que necesita promocionarse con influencers. Esto es lo que te dan en la versión de agencia, un sitio ya hecho para ti, una aplicación para generar prospectos, emails y scripts listos para usar, propuestas en PowerPoint y Word, soporte. La administración está basada en la nube y además tienes 30 días de garantía y son 42 dólares más. Es decir, si quisieras tú poner tu propia agencia, tendrías que poner 33 más 42 más otros 42, un poco más de 100 dólares. Y podrías tener un negocio como estos que están aquí y que están ganando dinero. Tienen otra versión adicional, pero es la versión reseller. Yo tengo la versión reseller y a mi lista privada le voy a dar la versión normal, la versión ilimitada, la versión premium y a los que me lo soliciten, si quieren, la versión de agencia. De esta manera, si estás en mi lista privada, puedes empezar tú mismo con tu agencia de influencers, de marketing con influencers, como estas otras empresas que ya están ganándose su dinero. Tú simplemente haces la promoción y el software ya lo tienes. Es muy sencillo. Y no solamente eso, sino que además a mi lista privada le voy a dar los tutoriales en español. Porque claro, tenerla en inglés es fácil, pero no tan sencillo. Y les voy a dar los tutoriales de uso en español. Voy a mostraros la aplicación por dentro. Es esta, mirad, esta es la aplicación por dentro. Aquí están Instagram Influencers, Spirit Influencers, YouTube, TikTok, interesante, muy interesante. Tumblr, Blogs y Reddit Influencers. Viene conectar para que ya lo conectemos a nuestro autorrespondedor. Y solito haga el trabajo, solito en automático. Las búsquedas, las listas. Las listas, ya sabéis que en la versión FE, la versión original, no la vais a tener. Únicamente está en la versión premium. Luego vienen las campañas y los deals. Aquí las podéis hacer las campañas. Templates. Templates para correos electrónicos y para mensajes directos. Viene una herramienta de imágenes para que podáis modificar las imágenes también. Los autorrespondedores. Viene la integración con diferentes autorrespondedores. Si vosotros tenéis Sendio, eWeber, GetResponse, ActiveCampaign, en fin, todas estas. O esta, si no tenéis ninguna. ¿Vale? Vamos a dar a Search. Y mirad, este es en Search. Lo primero que vamos a hacer es elegir dónde. Vamos a poner Instagram Influencers, por ejemplo. Y os aparecen los filtros. Vamos a elegir el nicho, por ejemplo, de vehículos y automotores. Y empiezan a salir aquí. ¿Qué tipo de perfil? ¿Personal o de negocios? Os voy a poner todos. ¿Verificada o no? ¿Qué localización? Aquí vamos a poder elegir muchos países. En los otros, en las otras herramientas, hay determinados países. No están todos. Aquí podemos tener más opciones. ¿Vale? Vamos a suponer que yo quiero uno de Portugal, por ejemplo. El mínimo y el máximo de seguidores. Que sean mínimo 10.000 y máximo de un millón. ¿Por qué hasta un millón? Pues porque si tiene 10 millones, igual me quiere cobrar un montón de dinero. Luego aquí, si tiene o no email para contactarlo. Y le voy a dar a Search. Y me va a aparecer aquí la lista de influencers de Portugal en el área de coches, motocicletas, automotores y vehículos. ¿Veis? Este Joao Cruz, 14.000 seguidores. 17.000 de Seat Arravida. Yonix Concept, 20.000. Cabo Verde Bikers, 10.000. 23.000. Y yo lo que puedo hacer aquí ya son más cosas. Puedo adicionarla a una lista y luego a todos los que sean de motocicletas hacer 10 propuestas al mismo tiempo. Puedo contactarlos directamente y de esta manera empezar a hacer mi negocio con esta gente. A mí se me ocurre, por ejemplo, una oferta de CPA de sorteos de motocicletas o de sorteos de coches o un producto de afiliados de cómo tunear coches o cómo mejorar una motocicleta. Bueno, pues yo contacto a esta gente y que me haga un shoutout o un live o lo que sea, un post en sus perfiles. Por ejemplo, este Luis Felipe, si le doy clic aquí, me abre en Instagram, me pone este, las publicaciones, los seguidores. ¿Veis? Rising Driver. Y ahí está. Y a lo mejor no funciona. Bueno, seguro que no funciona. ¿Vale? Porque tiene muchos seguidores, hay mucha interacción en su perfil. Está bien, es un tipo conocido. Y yo ya hablaría con él el precio. Como son solo 59.000 seguidores, pero es un poco conocido, bueno, pues ya veríamos en cuánto quedaría el precio. Yo me iría aquí a mi software y, por ejemplo, le doy a contacto. Y fíjate cómo me aparece enviar un mensaje, email. Y aquí no aparece, dice email not found, quiere decir que esta persona no tiene email puesto ahí. Entonces tendría que ir a un direct message. Y viene aquí esto. Hola, fulanito de tal. Te estamos contactando para preguntarte acerca de post promocionados en su perfil. ¿Podrías, por favor, responderme con el precio o información y los requerimientos de tu post? Gracias. Y luego aquí yo puedo seleccionar campañas, si es que ya las tengo, ¿vale? Lo puedo programar o lo puedo enviar. Muy sencillo. Y de esta manera podemos contactar a los influencers para nuestros propios productos o bien tener nuestra propia agencia, como la tienen las otras páginas que hemos visto. Y de eso trata AppRature. Ojo, lista privada mía, mi lista privada tiene gratis la versión original, la versión premium y solo para aquellos que me lo pidan, que quieran hacer su agencia, también la versión de agencia. Y si no estás en mi lista privada, contáctame. Contáctame en mi grupo de Facebook que voy a dejarte el enlace aquí abajo de este video. Porque tengo AppRature, versión reseller, lo cual quiere decir que yo puedo revender el producto. Aquí le voy a poner. Tengo la versión de reseller, tengo la versión de white label, tengo todas las versiones, así que tengo los derechos para revender este software. Y te lo voy a dar a un precio absolutamente increíble para que tú también puedas, si quieres, probar este tipo de promociones, este tipo de negocio con influencers. Sin necesidad de afiliarte a estas páginas que te van a cobrar un dinero. Vas a tenerla tú mismo e incluso vas a poder proporcionar este servicio a terceros. Recuerda que te dejo aquí abajo el enlace a mi lista privada para que te puedas suscribir y tener montonazo de softwares a un precio súper ridículo. Software que te va a ayudar en tu desempeño o en tu negocio online sin pagar de más. Y si no estás en mi lista y quieres alguno de los softwares que tengo en promoción, contáctame porque el precio es increíblemente asequible porque tengo la versión de reseller. Bueno, marketer, espero que os haya gustado este software que se llama AppRature, que os va a ayudar a cómo promover las ofertas con influencers de redes sociales, distintas redes sociales. No solamente Insta, sino otras redes sociales para que tengáis un abanico grande para vuestras promociones de CPA, de afiliados o vuestro propio negocio. Te invito a que le des clic al like ahora mismo, presiona ese botón, suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. Y recuerda marketer, que no importa lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!